Estamos saliendo de una excelente reunión de trabajo con este buen amigo, compatriota de la patria grande, Alexander Teixeira. Él es viceministro de Industrias de Brasil y enviado especial, en este caso, de la presidenta, nuestra querida amiga Dilma Rousseff, el embajador Marcondes y su equipo. Estuvimos conversando con el vicepresidente Elías Agua y ministro de Agricultura, como ustedes saben, el vicepresidente Rafael Ramírez y presidente de PDVSA, el vicepresidente y ministro de Industrias, Menéndez, Ricardo Menéndez, la ministra de Comercio, Edmé, el ministro de la Banca Pública, Marco Torres y el canciller Nicolás Maduro. Pues estuvimos revisando el mapa, como se dice, de toda esa estratégica red de interacciones entre el Brasil y Venezuela. Y luego, mirando una escala superior para lo que Dilma y este servidor hemos venido definiendo como una nueva agenda estratégica. Proyectos de todo tipo. Estábamos revisando nueve líneas estratégicas, eran ocho, después al final incorporamos una novena línea estratégica, que comienza con lo que pudiéramos llamar la ecuación energética financiera. El tema energético, el tema petrolero, Petrobras, PDVSA, la Faja del Orinoco, el tema financiero, estamos hablando de un convenio de apoyo financiero entre los dos gobiernos, entre nuestras instituciones financieras, como el BNDES, el BANDES. El tema agrícola, el tema petroquímico, el tema industrial, el tema de la infraestructura de integración terrestre, marítima, aérea, fluvial. Somos dos países fuertemente conectados en la geografía, en la historia.